hola amigas como están bienvenidas a mi canal a un nuevo vídeo amigas pues el día de hoy me van a estar acompañando a hacer una limpieza extrema en el refrigerador de mi mamá y a estar limpiando mi cuarto porque ahora sí tengo un santo desastre y aparte que tengo un santo desastre tengo un roperio también que es lavar pero pues la verdad no sé si me va a estar cansada bueno pues no sé si me voy a estar cansando el día para estar limpiando antes de ir por victoria para estar lavando también porque primeramente pues quiero limpiar el refrigerador de ahí me quiero pues meter a bañar y después de meterme a bañar quiero ponerme a hacer la comida de mi mamá que iba a estar haciendo pues picadillo así que pues ahorita voy a estar haciendo picadillo pues con espagueti entonces pues bueno pues amigos ahora sí llegó el momento de poner pues manos a la obra así que aquí me puse pues primeramente a sacar lo que tenía el refrigerador para poderlo estar limpiando bien profundamente así que pues aquí le estoy sacando todo lo que tiene el refrigerador así que pues el día de hoy pues como ya les dije me van a estar acompañando pues a limpiar el refrigerador vamos a ver qué tal queda y ahora sí pues ya que terminamos de sacar todas las cosas que tenía el refrigerador pues nos pusimos a tallarlo me puse pues a tallarlo vean ahí ando chicoteada tallando el refrigerador estuve haciendo un poquito de agua con jabón de los trastes y un poquito de cloro para quitarle los malos olores que tenía el refrigerador ahí le ando tallando las puertas amigas y todo al terminar después de tallarle con esponja con jabón estuve secando con el trapo de la cocina ya lo lavé para esos entonces yo ya había lavado y enjuagado el trapo de la cocina así que pues ya como quien dice ya estaba limpio para ahora sí poner al a limpiarme el refri así que pues aquí lo estoy secando quitándole una que otra manchita que le veo porque no veo muy claramente pues porque ya ven le estuve desconectando la luz al refrigerador también me puse pues acomodar los platos los sartenes y todo lo que había aquí limpio amigas porque a mí me gusta cada vez que voy a lavar los trastes pues que quede todo vacío nomás para que queden los trastes que ya laver para que se terminen de escurrir amigas ya ven si aquí hacia el fondo de mi voz se escucha un pajarito mi pajarito no sé que tiene pero que siempre que estoy editando un video o estoy hablando en el video tiene una cantadera yo creo que piensa que estoy platicando con él porque siempre tiene una platicadera así que pero no ustedes no se preocupen no se preocupen por eso bueno pues aquí seguimos aquí para estos entonces yo ya estoy enjuagando los platos ya los estuve tallando ya los estuve pues enjabonando así que ahora me voy a estarlos enjuagando a ver amigas ahí también quiero que me dejen en los comentarios que les está pareciendo mis videos que hago que les puedo hacer para que les sea el más de sus placeres o no sé amigas también déjenme en los comentarios porque pues como saben yo leo todos los comentarios y amigas yo leo todos los comentarios a les contesto a los que puedo a los que no porque de repente tengo muchos comentarios pero pues bueno amigas para estos entonces aquí ya estoy lavando los videos estos son ya son de refrigerador me puse a lavarlos con cloro y jamón también para que se les quite los mal olor y que estarle quitando pues todas las manchas o mure que tenía el vidrio para estarlo dejando impecable amigas así que pues acompáñenme y sigan viendo bueno amigas pues como ya vieron ya está ahí el refri ya estoy limpiando pues los vidrios no sé cómo se llaman estos la verdad es que es el refrigerador ya el cajón lo puse pues a remojar porque está muy pegada la verdura de ahí unos pasitos de verdura entonces pues estuve desconectando el refrigerador porque me acuerdo que me dijeron cuando limpié el refrigerador de mi en el primer video que es que limpié un refrigerador externo me acuerdo que me dijeron que desconectara el el refrigerador que porque me puede dar todo que se fue así la verdad no recuerdo bien así que lo estuve desconectando ahorita pero ahorita voy a volver a estar conectando amigas para ver que parte me faltó me falta la parte de arriba y por todo fue así que pues acompáñenme y aquí ya casi terminamos de limpiar el refrigerador amigas simplemente me faltó esta cosa que ahí se le echa agua para cuando haga calor se le echa agua y el refri supuestamente la pone helada la verdad casi no lo utilizamos porque se nos hace un poco difícil estarle ese ya ese y ese y ese agua la verdad nos da flojera así que casi no lo estamos utilizando pero pues también lo estuve limpiando y pues vean aquí le estoy dando los detallitos que me faltaron aquí le estoy dando amigas porque ahora si veo estuve prendiendo el foco porque la verdad no veía nada pero yo dije pues ni modo voy a tener que conectar el refri porque la verdad no veía nada amigas no miraba donde había manchas así estuvo quedando el refrigerador por dentro todavía le falta que le ponga los aparatos a esos dividores no sé cómo se llaman la verdad el cajón de la verdura amigas las cosas de aquí a mi mamá se la estuvieron quebrando la verdad no recuerdo motivo razón circunstancia pero pronto se estará comprando un refrigerador mi mamá también quisiera mandarlas a hacer porque pues el refri está literalmente pues casi nuevo no me gustaría pues tirarlo a la basura y pues ahora sí se llegó el momento pues de ponerle los vidrios amigas la verdad no sé cómo se llaman estas cosas que llevan adentro el refrigerador por eso le digo separadores o aparatos o vidrios porque la verdad no sé cómo se llaman y pues aquí lo último que me faltaba era el cajón como les dije pues lo tenía remojando para que se le despegaran los pedazos de cilantro que traía pegados los pedazos de cebolla y todo eso así que pues sí amigas sí estuvo funcionando sí le estuve quitando todo lo estoy dejando como nuevo amigas el refri de mi mamá como ustedes ven es un poco pequeño porque pues a mi mamá pues somos familia pequeña así que pues yo digo que está bien el refrigerador este la verdad a mi me gusta mucho el refri de mi mamá por pequeño porque donde sea lo puedes acomodar pero también le faltan esas cosas pues de la puerta como ya les dije no sé aquí en Nogales en realidad no sé si las se puedan hacer o no sé en qué parte se hagan amigas voy a estar investigando para estarse las mandando a hacer pero mi mamá dice que ya se va a estar comprando otro refri así que pues no sé qué vayamos a hacer también estuve lavando esta sartén amigas donde estuve haciendo desayuno en la mañana estoy haciendo papas con huevo y la verdad vean cómo se me estuvo pegando ay no se me estuvo pegando horroroso la verdad no sé por qué se me estuvo pegando tan así amigas pero pues bueno lo bueno es que ya se lavó le estuve echando pues agua caliente para que se despegara más rápido y ya estuvo quedando limpio el sartén y ahora sí pues ya que terminamos de limpiarlo y de ponerle sus aparatos al refrigerador llegó el momento pues de acomodar las poquitas cosas que tenía adentro arriba amigas estuve poniendo los yogures, el chorizo, las salchichas y todas las cosas que más se utilizan la verdad para no estarnos agache y agache y hasta el último el cajón apenas se lo voy a estar poniendo amigas así que en el cajón voy a estar echando la verdura las papas mi mamá no las mete al refri y el tomate tampoco es muy raro que mi mamá me mete el tomate al refri la verdad más o menos todo eso lo tiene en un mueble que está aquí en la cocina que se mira ahí donde está el portagarrafones ahí pone todo eso amigas pero pues bueno quiero que vean que hizo Mati y Emiliano me agarró el galón de leche amigas y vean vean lo que hizo que no lo estabas cuidando gordo que no lo estabas cuidando allá está en el cuarto mira pisando la leche así le hace la leche vean amigas todo el cochinero que me hizo de leche vean allá está el chamaquito vamos con él ¿qué hiciste Maximiliano? ¿eh? ¿qué hiciste? hey no te deschongues dime qué hiciste ¿quién tiró la leche? digas ya vieron uy no me dan ganas de pegarle una pela pela con razón lo escuchaba tan seriosito yo dije ¿qué estaba haciendo? y voy terminando de acomodar las cosas del refri igual te iba a echar cuyo ay no vean y anda descalzo se quitó los tenis también uy no no sé qué voy a hacer con este niño yo amigas lo voy a rifar lo voy a rifar me dan ganas de ahorcarlo amigas miren toda la leche me tiró toda la leche me tiró allá está la donde me voy lavando voy a llorar amigas por eso que acabo de hacerlo así Emiliano y ahora que voy a hacer voy a tener que ir a comprar un trapeador porque el trapeador que había aquí lo estuve tirando ahorita en la mañana porque ya está muy negro y muy lleno de mugre y yo quería lavar el piso ay no yo quería lavar el piso y baño y así todo con cloro y ya después terminar de trazar ay no mi Dios no no ¿qué voy a hacer? voy a respirar muy tranquilo pero se los juro ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? pero estoy bueno vamos a seguir limpiando el refi ya que ah no vamos a ir a comprar el trapeador así que pues vamos pues en la tienda no hay trapeadores bueno sí hay pero este no me gusta porque se me hace que no seca entonces pues vamos a estar yendo a la a la tienda del dólar así que pues acompáñenme entonces pues aquí en la tienda del dólar hay de los mismos trapeadores que hay en la tienda y aquí los dan en 60 y ahí en la tienda los dan en 55 así que 5 pesos son 5 pesos así que voy a comprar este el que está aquí pues en la tienda ay no amigas ¿qué voy a hacer con ese plebe? así que no Gracias Y ahora sí que tengo Ya que tengo el trapeador, amigas Aquí me puse a secar este cochinero que hizo Maximiliano Ay, no, amigas La verdad, se los vuelvo a repetir No sé qué voy a hacer con este niño Son los terribles dos Y ahora sí me doy cuenta porque dicen terribles Uy, no Pero pues ni modo, amigas Es niño, ¿verdad? Él no sabe Así que pues yo aquí me puse a limpiar Traje una cubeta con agua también Para estarlo metiendo Para que el piso pues no quedara pegajoso Porque todavía no lo voy a estar trapeando Bueno, amigas Después de este pregante Ya vamos a seguir con lo que está Nos vamos a seguir pues limpiando el refri Lo voy a tratar de hacerlo pues más rápido Porque ya Maximiliano ya me estuvo robando Un poco de tiempo Así que pues vamos a intentar De limpiar el refri pues Lo más rápido posible A ver, amigas A ver qué tal queda este refrigerador de mi jefita No, no, no No, no No, no No, no ¡Gracias! Bueno pues ya terminamos de limpiar el refrigerador, como ya vieron ya estuvo quedado así adentro, entonces ahora pues vamos a seguir limpiando pues la mesa, la cocina ya está limpia, vamos a seguir limpiando, de aquí nos vamos a pasar pues a limpiar la mesa, de ahí yo creo que vamos a estar limpiando el cuarto o no sé si hacer la comida antes y luego me limpio el cuarto o meterme a bañar, no sé a mí es porque siento que no me va a hacer la comida. Me va a estar alcanzando el tiempo, me pongo a limpiar el cuarto y luego me pongo a hacer la comida, siento que la comida no me va a estar alcanzando para que esté antes de que la victoria salga de la escuela, entonces yo digo que, yo digo que primero me voy a poner a hacer la comida, voy a limpiar la mesa, voy a limpiar aquí pues la cocina en la sala y de ahí pues me voy a poner a hacer la comida, me voy a meter a bañar y ya que venga de por la victoria es donde me voy a poner a limpiar el cuarto, entonces pues, pues acompañe. ¡Gracias! Y pues aquí amigas que quiero meter el garrafón y que casi se me cayó de a la benchu, casi se me caía el garrafón pero pues lo bueno que todavía no lo terminé de soltar y el segundo ya lo metí como si nada amigas porque ya supe más o menos. Y pues ya seguí en lo que estaba barriendo, amigas la verdad no sé de dónde sale tanto cochinero si se supone que en la noche yo, yo pego una barrida, dice que con el trapeador y en la mañana, vean amigas todo el cochinero que hay, ¡ay no! La verdad no sé de dónde sale tanto cochinero pero pues ni modo, aquí pues hay que limpiar y hay que limpiar y hay que limpiar y porque la limpieza pues nunca se acaba como quien dice. Ya terminamos de barrer, ya terminé de barrer, yo creo que sí amigas me voy a estar poniendo a hacer la comida primero así que me voy a poner a picar tomate, voy a picar tomate, cebolla, chile verde, papa y zanahoria, la carne porque voy a estar haciendo como picadillo. Pero yo le dije a mi mamá que no estuviera comprando la lata porque yo le iba a picar, yo iba a picar las zanahorias y las papas, entonces en lo que se cocen, precocen eso, yo voy a hacer todo lo demás, voy a también voy a estar haciendo espagueti. Y aquí amigas pues ya puse a hervir el agua para el espagueti porque ya saben que pues el agua para el espagueti tiene que estar hervida, le estuve echando la mitad de una cebolla, poquita sal y un poquito de aceite para que no salga, para que salga rico. Y pues aquí amigas me puse a pelar las papas y la zanahoria, primeramente estuve pelando las papas, después de terminar de pelar las papas me pase a la zanahoria y después me puse pues a picarlas, a picar ambas, me puse a picar ambas y luego las estuve precociendo y ustedes van a ir viendo el proceso en el video amigas, así que sigan viendo. Y ahora Ahora sí, ya que hervió el agua del espagueti pues vamos a estar echando el espagueti, pero primeramente yo lo parto en dos y después lo he hecho, porque me gusta más, mejor, se me hace mejor partirlo y después echarlo, así se me hace que no está tan largo y se come más fácil. No sé cómo le hagan ustedes, déjenme en los comentarios a ver cómo le hacen ustedes. También ya estuve terminando de picar la papa y la zanahoria, así que me llegó el momento pues de ponerla a precocer, aquí ya la estoy echando pues a la olla donde se va a estar cociendo y voy a seguir, pues voy a continuar amigas picando el tomate, chile y la cebolla para la carne, así que pues acompáñenme y sigan viendo y también espero que no les aburra mi video amigas. Ahora sí pues ya salió el espagueti de la lumbre, llegó el momento pues de escurrirlo como quien dice, después de sacarle el agua, la verdad no sé si se dice escurrirlo, pero pues yo según si se dice así. Aquí lo estoy revolviendo bien para que se le salga el agua y me voy a poner a hacer pues de una vez la mezcla, en la mezcla voy a estar utilizando dos puré, una media crema, dos cubitos de pollo, sal de ajo y pimienta también he hecho yo y la verdad sale riquísimo. A ver amigas, ahora sí. Y ya terminamos aquí pues de hacer el espagueti, como ya vieron ya terminamos de hacer el espagueti y lo vamos a estar probando. Voy a buscar un tenedor. Vamos a estar probando a ver qué tal estuvo quedando esta cosa. A ver. Estuvo quedando riquísimo amigas. Mmm, qué rico. Se los juro, se los juro, no es fuerza de quebrar. Ni tampoco es porque lo había hecho yo. Pero la verdad está bien rico. No me salió reseco, vean, está jugosito. Ay no, me desmayo, me desmayo con esta sabrosura. Vean, uy no amigas, está riquísimo. Se me andaba como para echarle queso para quesadillas hacia arriba, pero pues no tengo. No hay amigas, ni modo. Así que ahora sí vamos a seguir, pues vamos a continuar con la carne. Y aquí amigas, pues seguimos con la carne. La verdad la carne se me hace un poco más tardada que el espagueti porque el espagueti nomás se le echa el agua y luego lo sacas y ya se guisa. La carne no, la carne la tienes que guisar en el sartén, te tienes que poner a picar la verdura. Pero pues no le hace amigas tiempo, tiempo al tiempo y aquí pues le estamos dando el tiempo. Por eso mismo pues preferí ponerme a hacer primero la comida para que no se me hiciera tarde y lo logramos, lo logramos. Aquí ya estuvo quedando también la zanahoria y la papa ya precocida amigas, ya también ya la estuve sacando de este sartén. Y en ese mismo sartén pues ahí voy a estar haciendo la carne porque ahí es el más hondo que hay y la verdad me gusta como se hace la carne en este sartén. Así que aquí me puse a echarle un poquito de aceite, un diente de ajo y de ahí pasé a ponerle la carne. Amigas también les quiero agradecer porque ya llegamos a 5 mil suscriptores y la verdad siento que voy avanzando muy rápido porque como les digo en mis en vivos, gracias a la ayuda de Paola y Xochitl pues he logrado lo que he logrado y pero aquí andamos amigas, aquí andamos echándole ganas todavía. Vean, aquí también le voy a estar agregando ya la verdura, ya terminé de pecarla, ya se la voy a estar agregando, la voy a batir bien. Y de ahí le voy a estar agregando las verduras pues precocidas. Amigas pues yo ya casi termino de hacer la comida, les voy a estar enseñando como estuvo quedando. Y Maximiliano y yo nos vamos a estar bañando. Dice mi hermano que Maximiliano se quiere meter a la cubeta, amigas, pero necesito meterme a bañar así rápido porque Ana Victoria ya casi sale. Ya van a ser las 5 de la tarde, ya sale a las 5 y media y todavía tengo que caminar. Así que pues ahorita también me estarán acompañando pues a ir por la Victoria a la escuela, amigas. Así que también les voy a estar enseñando pues la comida aquí está. Ya me estuvo quedando, ya estuvo, ya estuvo, ya nos bañamos, ya nos habitamos y aquí ya vamos por la Victoria. Miren, ahí viene Maximiliano. Hola, Adelio. Así que bueno, así que pues acompáñenos a ir a la primaria. Amigos, vean, ahí viene mi tía. Mi tía iba por sus nietos también y ella subió por mi, mi cocincia, júrate y yo así como que se me andaba haciendo tarde. Casi, casi se me andaba haciendo tarde, pero gracias a mi tía no se me dijo tarde. Así que, sí, amigas. Amigas, ya vengo de regreso. Pero no ves, estuve grabando cuando estuve recogiendo a la Victoria porque me estuve encontrando a unas amigas y me estuve platicando con ellas y fue como que así bien rápido. Ya vengo bien cansada. Y Maximiliano, vean, se estrena, no quiere caminar. Maximiliano no quiere, ay, no quiere caminar. Y vean, ahí van nuestros niños, ahí va Victoria, Mía, Junior. Ian, y nuestro kinder. Vean. ¡Ay, nuestro kinder no está mal! ¡Ay, no es nuestro kinder no está mal! ¡Ay, perdón! Como ya les dije, pues no les pude grabar cuando iba a recoger a Victoria porque me estuve encontrando a dos amigas y me puse a platicar con ellas y así, así que no les pude estar grabando. Pero ya salió una Victoria, mía, vean, aquí está. Ya fue peinada, yo le dije, ¿8 amiguitos? Pero, mía, ya te hayas desbaratado uno. ¿Por qué me quité? No te lo quité porque te lo quité. ¡Ay, no! Entonces ahorita, pues vamos a estar comiendo porque la verdad no hemos comido y ya son casi las 6 de la tarde, o sea que ya va a ser casi cena. Así que, pues, fíjame. Y, amigas, vean, aquí Ana Victoria se quiso poner a modelarles, así que vean, aquí está. Y vean, aquí ya nos pusimos a cenar a Ana Victoria y yo juntas. Estábamos dialogando, amigas. Una plática de mamá e hija me andaba platicando cómo le fue la escuela, qué está aprendiendo, qué sí le ha gustado, amigas. Porque se me había olvidado decirles, yo ya estuve cambiando de escuela a Ana Victoria. Ya ven que Ana Victoria iba a la escuela, pues, a donde vivía anteriormente y la estuve cambiando, pues, para acá, para donde vivo ahora actualmente, para acá con mi mamá. A la escuela donde yo me gradué, ella también está yendo a esa escuela, amigas. Así que, pues, ella me anda platicando de qué sí le ha gustado, de qué cómo le ha ido, de qué le parecen sus compañeros. Lo bueno, amigas, es que le tocó con mi vecina de abajo, con mi sobrina de cuenta, le estuve tocando con ella. Así que, pues, no le estuve extrañando tantos a sus ex compañeros. Y, pues, aquí estoy lavando los platos como quien dice de la comida. No les digo, amigas, que, bueno, pues, en fin, el trabajo de ama de casa, pues, nunca se acaba. Porque lava los platos y salen, lava los platos del desayuno y salenos de la comida, lava los de la comida y salenos de la cena. Y así sucesivamente. Pero, pues, bueno, amigas, para ni quejarse es bueno, ¿verdad? Solamente, pues, hay que hacer las cosas y darle gracias a Dios, pues, que estamos con vida. Y aún seguimos aquí dando guerra, dando la lucha.